En España nada será igual. Pedro Sánchez está derribando el sistema democrático de este país, erigiéndose en un autócrata al más puro estilo bolivariano. Vamos a verlo. Hola, soy Constantino de Miguel. Bienvenido a Desde mi punto de vista. Sí, amigos, estamos ante un cambio de régimen en España. Tras cinco días de burla a la ciudadanía, el presidente del gobierno de este país proclama, después de muchos rodeos, que se queda y que con más fuerza si cabe, emprenderá una regeneración democrática. Traducción, Sánchez arrollará al poder judicial que aún no controla para lograr la impunidad de su esposa, de su partido y de su gobierno. Silenciará los medios de comunicación críticos apartando toda disidencia mientras arrincona a la oposición de derecha. Y todo ello en medio de una colonización descarada de todas las instituciones y empresas clave del Estado. Como sus amigos del Grupo de Puebla, el autócrata español invoca la democracia para destruirla. La persona que rompe el Estado de Derecho, concediendo amnistía a un golpista, prostituyendo la Fiscalía y el Tribunal Constitucional y convirtiendo al Estado en una máquina clientelar, es quien se arroga el monopolio de la democracia. El cinismo no puede ser mayor. Pero así es la política como la concibió en su día Maquiavelo. No es un servicio público, es una manera de conquistar y perpetuarse en el poder. Y en este caso Sánchez viene a decirnos por activa y por pasiva que quien no está conmigo está contra mí. En un país que no quiere razonar, sin duda el marketing político ganador sólo puede ser epidérmico, superficial, y ese arte lo ha vuelto a dominar a la perfección Pedro Sánchez. Mira lo que me están haciendo a mí y a mi familia, la derecha y la ultraderecha, con todo lo que me he sacrificado en estos diez años. La respuesta de Sánchez ha dejado entrever un resentimiento con sabor a venganza, advirtiendo que los cinco días fueron un punto y aparte, no punto y seguido. Pero en realidad ese periodo de reflexión fue una treta, una astuta maniobra en la que, usando la persecución judicial a su esposa, logró aglutinar en torno a su persona a los dirigentes y bases de su partido, el PSOE, para enardecerlos aún más y desplegar músculo ante las elecciones catalanas del 12 de mayo y las europeas del 6 al 9 de junio. Es decir, una comedia electoralista. Acorralado por escándalos de corrupción en su partido, en el gobierno y en su entorno, el gran líder necesitaba un golpe de efecto y lo logró con ese amago de dimisión. Quería verse arropado por los suyos y por eso escogió astutamente el miércoles para que sus serviles bases montaran el fin de semana todo un despliegue de culto a la personalidad del líder máximo. Al final fueron apenas dos mil personas las que se manifestaron, una colección de jubilados y apesebrados que comen de la mano del Estado, como los que se autodenominan miembros de la cultura, en realidad un colectivo woke que vive de la subvención y no de la taquilla. Esta pantomima de Pedro Sánchez, cuyo acto final ha coincidido, qué casualidad, con el día de San Pedro Mártir, ha sido en realidad un golpe sibilino y taimado contra ese armazón de pesos y contrapesos que forman el esqueleto de la democracia. Con esa cortina de humo Sánchez busca controlar totalmente el tercero y cuarto poder del Estado para salir indemne de cualquier delito, mientras esconde la podredumbre de su gobierno y se aposenta como un yo supremo al frente del Ejecutivo. Como él ha dicho, regresará con mayor fuerza si cabe, y continúo yo, sin duda para ajustar cuentas e imponer el pensamiento único. Sánchez se revalida como un gran actor que interpreta un papel archiensayado en Iberoamérica desde los tiempos de Perón. Ahora con el guión de Zapatero y el grupo de Puebla, asistiremos a sabatinas, monólogos del gran líder que no admiten réplica, o solo la de esa prensa que rima con propaganda. En esa preocupante hoja de ruta bolivariana, seguirá colonizando las instituciones, creando posiblemente comités de control, asambleas populares o consejos de participación ciudadana que decidirán lo que le dé la real gana al dictador. ¿Les suena esto? Pues esa es la democracia como la entiende Sánchez, como la entiende el comunismo. Toda disidencia contra el líder y su partido es un ataque al pueblo y por lo tanto debe ser reprimida. Así que sin duda vienen malos tiempos para la libertad en España. La soberbia del mal perdedor socialista ya la conocimos tristemente en España y fue lo que precipitó la guerra civil en el año 36. Ahora el cóctel es muy parecido, lo que cambia es que no se llega de momento a la violencia y podría pensarse que tenemos el antídoto de la Unión Europea, pero visto lo visto el ente supranacional tampoco hará gran cosa ante esta versión bolivariana de la democracia popular y sectaria. La demolición de España continuará de la mano de este autócrata de buena presencia y diabólico pensamiento. Seguirá endeudando a este país hasta que le llamen al orden en el Banco Central Europeo. Seguirá crujiendo a las clases medias que viven de su trabajo, no de la ayuda pública. Para mantenerse en su poltrona de presidente, seguirá desmantelando el territorio de una de las siete naciones más viejas del mundo, ofreciendo concesiones a lo más abyecto del nacionalismo europeo. Con suerte, seguirá llamándose este territorio España. El peor enemigo de España siempre ha sido un español. Luchemos desde nuestros flancos para impedir que este sujeto soberbio y prepotente se salga con la suya. Muchas gracias.